Un directivo de Facebook dejó su cargo, uno de los más importantes, un día después de la caída de esta red social. Se trata del jefe de producto, Chris Cox. La salida de Cox ha generado un fuerte impacto, formaba parte de la compañía desde hace 15 años. Era considerado el segundo ejecutivo más poderoso dentro de la empresa, encabezada por Mark Zuckerberg. En mayo, a Cox se le encargó lo que se conoce como la familia de aplicaciones de Facebook, es decir, Instagram, Messenger y WhatsApp, que en conjunto tienen más de 2 mil millones de usuarios alrededor del mundo. Su salida, además, se da cuando Facebook encara varias investigaciones federales en Estados Unidos sobre la protección de datos de sus usuarios, una baja reputación por la falta de privacidad de los mismos y un estancamiento en los mercados bursátiles. Por si fuera poco, también renunció el número uno de WhatsApp, Chris Daniels, aunque estas noticias se conocen justo después de las fallas técnicas de ambos servicios. Lo que dice Zuckerberg es que las renuncias no tienen nada que ver con que se haya caído el sistema.